Ante los cambios de la sociedad, el Poder Judicial del Estado no puede permanecer estático ni ser mudo espectador de los acontecimientos de su entorno, de lo contrario no estaría cumpliendo con la responsabilidad que se le ha encomendado, mencionó el presidente consejero Miguel Valadez Reyes durante el foro de innovación denominado Administración e Impartición de Justicia celebrado esta mañana. De transformaciones en todos los ámbitos que le componen, todo cambia, todo se transmuta y modifica con una velocidad, a veces tan sorprendente que aún no se diseñan los instrumentos para afrontar y resolver un cambio cuando ya otro se va a presentar, lo que obliga a las entidades que por su propia naturaleza han de asumirse como rectoras o orientadoras de la actividad social a tener la capacidad de diseñar las mutaciones que su propio quehacer y estructura demanda, para que su actuación pueda ir de la mano con la vertiginosa metamorfosis del cuerpo colectivo en el que están en serio. Por ello mismo, el Poder Judicial de Banco Cuarto no puede permanecer estático ni ser mudo espectador de lo que acontece en su entorno, pues si obrar así no atendería cabalidad la altísima responsabilidad que le ha sido asignada. Su cara misión, traducida en otorgar a quienes a él acuden o como parece lo que en Derecho y Justicia les corresponde, para así coactuar a una mejor estructuración de la sociedad que la que se nutre y a la que se debe, le determina también a evolucionar para ponerse no solo al ritmo del tiempo que corre, sino a las exigencias del grupo para el que actúa y que es destinatario de sus servicios. Durante el foro mencionó que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes debe ser transparente. La transformación de las normas no ha de incidir únicamente en su porción sustantiva, sino también en la períndole adjetiva, esto es, la secuencia seriada de lo que ha de instrumentarse para que aquellas cobren vida. El proceso que se sigue para sustanciar y poner fin al liberenio planteado ante el órgano presunto, el que al emitirlo no solo busca otorgar lo que a cada cual corresponde, sino que ahora sí sin hacerlo, pone la sólida base de seguridad para que los componentes del grupo comunitario hagan valer sus pretensiones con la convicción de que se dará a cada uno lo que toca. Es decir, que se aplicará la ley con razón y equidad. Entendiendo de ese modo su integral tarea, nuestra institución pretende convertirse no en una aplicadora fría informal de las normas jurídicas, sino que se afana por ser un resonador de los hechos relevantes del momento en que se desenvuelve. Al respecto, la doctora Nuria Sainz, representante de la UNESCO en México, expresó que Guanajuato debe trabajar en una ley más estricta, no solo en contra del tráfico de piezas arqueológicas, sino en todos los modelos de tráfico delictivos. Y resaltó que el acceso a la justicia debe ser para todos los ciudadanos. El objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas dice sí, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo de ese aspecto, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Con imágenes de Marco Reyes, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.